Noticiero El Vigilante Bomberos reportan un incendio. Nuestro reportero nos da más información. Ayer en la noche, bomberos voluntarios y municipales controlaron un incendio originado en un apartamento ubicado en el nivel 14 de un edificio de la 13 Calle A y 7 Avenida, Zona 10 Capitalina. Se evacuó a los residentes y se ventiló el área para evitar la reemisión del fuego. La rápida acción de los bomberos evitó que éste se propagara a edificios vecinos.